¡Muy buenas a todos! ¿Queréis conocer los artistas para la preselección de Televisión Española para Eurovisión 2014? ¡Pues comenzamos! A falta de que salga la noticia oficial, ya los rumores se están convirtiendo prácticamente en confirmaciones y prácticamente ya tenemos esos cinco nombres que serán los candidatos a representar a España en 2014 Copenhague. El primer nombre que viene a decir no puede ser otra que Ruth Lorenzo. Después de tres meses de especulaciones, de rumores, por fin se parece confirmar su candidatura y se presentará a la preselección. Artista salida de Factor X en 2008 de Reino Unido que va a intentar buscar ese hueco en España que actualmente no lo está teniendo porque no es muy conocida pero quiere ganarse ese hueco porque se lo merece. Porque es una gran cantante, una cantante en directo que lo hace genial, con un perfil muy europeo, muy internacional y creo que puede dar mucho que hablar, así que si nos trae un tema bastante sugerente sería una gran propuesta. El siguiente nombre que voy a decir es Jorge González, muy conocido por muchos por ser participante de Operación Triunfo, también ser candidato en diferentes preselecciones de Eurovisión también y por último ser concursante y finalista de La Voz en la primera edición. Es un cantante que ha tenido varios éxitos y que tiene un estilo bastante latino, un estilo que yo creo que es muy apropiado para el festival, en directo, tiene un directo aceptable, quizás no es el mejor cantante del mundo, pero tiene un directo muy aceptable, tiene un físico muy llamativo y un carisma en escena que podría encandilar a las cámaras y todo ello con una canción bastante buena podría ser un gran representante y una propuesta a tener en cuenta. Así que tenemos ese candidato que para mí también podría dar mucho que hablar. El tercer nombre que voy a decir es la cantante Brikit, cantante también salida de La Voz, de la primera edición, una cantante de origen sudafricano, pero que lleva muchos años viviendo en España, tiene una voz de soul, una voz de blues, una voz de raza, creo que es una cantante muy emocionante, con alma y en directo lo hace genial, creo que puede envolver el festival, la escena que nos traiga con una canción obviamente bien preparada y bien hecha para ella, podría ser muy mágico, muy al corazón, al alma, yo creo que eso se podría transmitir perfectamente por las cámaras y con una propuesta como ya he dicho emocionante, emocional, sí que sería una gran candidata, así que es una cantante que tenemos que tener muy en cuenta porque en directo y en transmisión yo creo que es la que más gana en este caso. El cuarto nombre que voy a decir es Raúl Fuente, un cantante muy conocido a principios de los 2000 en España porque aparte de ser candidato a Agrovisión 2000 con su canción Sueño en su boca, quedó en segunda posición pero le valió ser la canción del verano. Este cantante ha tenido un premio de la música y nominado varias veces a Premio Amigo, aparte tiene seis discos en el mercado y dos millones de ventas le avalan, así que creo que es un artista que tiene muchos recorridosos importantes, un artista que ya tiene muchas tablas, que sabe lo que hace y con una canción bien, sobre todo ahora mismo que está en una etapa de madurez musical, está en un momento de su carrera creo que bastante maduro, bastante coherente y podríamos ver su propuesta como una de las candidatas más serias. Así que yo también lo dejo como propuesta porque me parece interesante. Y por último, el último nombre que voy a decir es La Dama, Damada, que aparte de ser la mujer de Melendi y la hermana de cantante Russell, es una cantante sevillana que, aunque no es muy conocida, digamos, en el famoseo grande, sigue en diferentes círculos, es muy valorada. Es una cantante que tiene diferentes cortes musicales, también maneja flamenco, pero también maneja ese sonido urbano, funky, un poquito ahí más Ritman Blue, y yo creo que puede dar ese puntito diferente de color, ese puntito arriesgado, étnico, un poquito dentro de lo que cabe, tiene que haber diferentes posibilidades, y quizás esta es la más diferente, pero también la más original. Y ahora es el momento de que me comentéis qué pensáis sobre estos artistas, cuál creéis que es mejor, qué es peor, qué podemos esperar de ellos. Antes de terminar, me gustaría decir que ya están saltando agaridos y berridos de personas que, sin todavía conocerse las canciones, ya están elucubrando ahí cosas y diciendo cosas que, hasta que no escusemos las canciones de alguna propuesta seria y oficial, pues podremos valorar, pues esta canción es mejor, este chico lo hace mejor, esta chica peor, esto no sé qué, esto no sé cuánto, y podremos valorar sobre el papel, pero mientras es todo humo, y como España es el país del critiqueo, que les encantan todas estas cosas, pues en Eurovisión es peor todavía. Y nada más, yo os dejo ya esta noticia, que suponemos que Televisión Española la va a hacer oficial en esta semana ya, no sabemos si se va a caer algún nombre, si va a haber un nombre nuevo, ya veremos, pero bueno, por ahora estoy muy emocionado y muy expectante al ver esas canciones, esos directos, esa información oficial, como ya digo. Un besito a todo el mundo, y nos vemos el siguiente vídeo, como siempre aquí, en Random Spain Vlog. Un besito a todo el mundo, y nos vemos el próximo vídeo,